¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? El Whatsapp Twitter, Facebook, Instagram Whatsapp, Facebook Le quise escribir te amo y me quedo te fajo Quiero decir, estamos yendo y estamos viendo Me explico quizás dude y yo type y se va como dick Me duelen los pies y aparece otra cosa me duelen los porcinos, una cosa así Me gustaría un teclado que sea más cómodo para los botones Haría definitivamente más grandes las teclas que tenga las letras más separadas en orden alfabético Mira, echarle un vistazo Uy, que... Está bueno, la verdad me gusta Mira Me sorprendiste Se adapta a tus pulgares Muchísimo mejor, mire el tamaño jajaja Oh my god Está bien organizada Sí, tiene las teclas más espaciadas Se nota que están mucho más espaciadas Las teclas están como ordenadas alfabéticamente Las teclas están como ordenadas alfabéticamente Las personas mayores porque nunca se familiarizaron como estaba por lo menos esta generación Un niño Oficinista, ¿no? Una persona mayor Quizás a los chicos Mi mamá Para la gente grande como yo estaría barba En realidad para todo el mundo No es cuestión de acostumbrarse Sí, por supuesto Sí, sí lo usaría Sí, sí lo usaría Me bajo ya